En los estudios de MyMC Media me acompaña la reconocida psicóloga especialista en sexología, la doctora Claudia Campos. Y hoy viene a hablarnos de algo muy especial, un gran evento que se va a llevar a cabo el 29 de septiembre. Doctora Claudia Campos, bienvenida a MyMC Media. Es un orgullo y un placer tenerla con nosotros como siempre. Una experta latina, colombiana, guerrera. Bienvenida. No, Andrea, para mí es un gusto de verdad estar aquí, estar bueno pues en este espacio de verdad, de educación, de información para la gente. Pues estoy feliz y feliz con lo que se viene pronto para las mujeres del área metropolitana y en particular pues para la gente de Maryland y de este condado maravilloso donde también vivo en él. Vamos a ir un poquito para atrás para quienes no conocen la historia. Esto es un encuentro nacional que se hace cada año. Este año va a ser muy especial porque se ha ampliado a nivel nacional. Vienen mujeres de muchos lugares, no solamente de Estados Unidos sino del país. Pero vamos a la historia. ¿De dónde nace y por qué surge la idea de hacer un encuentro de mujeres latinas? Bueno pues mira, Andrea, realmente llevo 22 años en este país de los cuales casi que desde el comienzo tengo la fortuna y la dicha de estar trabajando con la comunidad latina, de estar trabajando particularmente con las mujeres y realmente pues viendo los eventos que se hacían dentro de la comunidad, el ver que se hacían cosas, realmente un día dije tenemos que hacer algo diferente. Pues yo vengo de la escuela de América Latina, también en Colombia tuve la fortuna de liderar muchos procesos de comunidad, de toda la parte activista por decirlo de alguna manera, de luchar por los derechos de las mujeres en América Latina. Y aquí yo decía hace algo falta, hace falta como que las mujeres sintamos que pertenecemos a un grupo, ¿no? Como que pertenecemos a algo que de una u otra manera nos identifique y que también podamos trabajar y educar a las mujeres de acuerdo a nuestra cultura, en nuestro idioma, con expertos que sean pues culturalmente apropiados, realmente en qué sentido, entiendan por qué las mujeres amamos de tal forma, por qué nos estresamos, por qué, cuáles son nuestros miedos y que pueda entenderlos. Entonces así nace la idea que le propuse en ese momento pues a una gran amiga que hoy la quiero muchísimo, Araceli Rivera, quien estaba dirigiendo toda la parte de programación de una de las estaciones de radio grandes aquí en el área y que indiscutiblemente fue ella la que me dijo, vamos, para adelante, lo que tú quieras. Así comenzó el primer encuentro, estamos hablando del 2011. Estamos hablando del encuentro de mujeres que básicamente para mí y mi concepto es tener un espacio de empoderamiento integral a la mujer. En esa época, en el 2011, todavía no se había puesto tan de moda la palabra empoderamiento. Hoy en día la trabajamos muchos, desde muchos campos, pero para mí siempre era el poder ayudar a una mujer, aquella mujer que tiene un sueño de ser empresaria y que no puede por miedo porque no sabe dónde están los recursos, aquella mujer empresaria que no sabe manejar su vida personal, aquella ama de casa que se siente tan sola porque siente que ser ama de casa no es importante. Entonces todas estas mujeres, cuando nos unimos, pues realmente hace la diferencia, Andrea. Entonces así nacen los encuentros, más como una intuición. Realmente muchos de mis proyectos han nacido, como digo yo, no nacen en el corazón, nacen aquí, son viscerales. Es una intuición de decir, hagámoslo porque lo necesitamos y esto nos va a ayudar. Con tan buena suerte que ha sido así. Y hablemos de los retos y las satisfacciones de los últimos cinco encuentros. Bueno, mira, los retos. Los retos, hacer entender a la gente el por qué un encuentro de mujeres es importante. Yo creo que es uno de los retos más grandes. El reto de que las mujeres también sientan que, por qué vamos a ir a un encuentro, ¿no? Las mujeres podemos ir a ver y comprar una boleta para el concierto de nuestro artista favorito, pero a veces estos sitios de educación, de información, nos causan un poquito como de temor y de angustia. El reto con los maridos que piensan que ir a estos encuentros les vamos a cambiar la mentalidad a sus mujeres. Y no es así. O bueno, sí se van a cambiar, pero para bien, para favorecer, no sé, una vida en un entorno distinto. Son como, digamos, como estos retos. Los retos también de, bueno, del resto de la gente que siente que, bueno, un encuentro de mujeres, ¿qué es eso, no? El que no entienda un poco el concepto. Sin embargo, creo que hay muchas más ventajas, ¿no? Y, perdón, y satisfacciones. En ese sentido, la satisfacción son los cambios en los rostros de las mujeres. Cuando llegan, muchas de ellas desde las 7 de la mañana, perdón, muchos de ellas desde temprano, y ver en la tarde esta felicidad, esta alegría que da ver estos rostros, las historias de mujeres. Eso hace que definitivamente valga la pena, Andrea, el decir, necesitamos este día. Es un día al año, y yo creo que eso, pues, básicamente es lo que siempre me inspira a seguir, la historia de las mujeres. Hablemos de una historia en particular, que a la doctora Claudia Campos le haya tocado el corazón, y de pronto que a través de esa historia sea la motivación año tras año de seguir trayendo un encuentro tan importante para las mujeres latinas. Mira, Andrea, bueno, son miles de historias y se me vienen ahora a la mente miles de rostros de mujeres. Porque de todas las mujeres que llegan allí al último encuentro, que fue hace dos años, paré dos años para revaluar y ver qué vamos a hacer ahora, llegaron casi 500 mujeres. Y yo siempre decía, cómo me encantaría oír esas 500 historias, porque toda mujer tiene una historia que contar. Cada una de nosotros, tu historia es importante, mi historia, la historia de tantas mujeres que nos inspiran, y que en ese día tenemos historias de mujeres que nos inspiran a decir, wow, podemos, porque a veces no sentimos que somos capaces de cumplir sueños, de salir de relaciones tóxicas, o simplemente de transitar la soledad. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero una de esas historias que para mí marcó el hecho de por qué el encuentro, y es que se hace este primer encuentro, cuando yo quiero hacer el segundo encuentro, ya no estaba esta gran amiga, Araceli ya no pertenecía a este grupo, y quise hacerlo, y era un hombre. Y básicamente como que me miró como, un encuentro de mujeres, económicamente tampoco es rentable, entonces como que me miró como si estuviera loca, y me di cuenta que el encuentro no iba ese año. Ahí dije, bueno, fue un encuentro de un año y está bien. Sin embargo, una señora me llama en ese entonces y me dice, doctora, quiero saber cuándo es la reunión de mujeres. Ni siquiera dijo el encuentro, la reunión de mujeres. Con quién hablo, me cuenta quién es. Y básicamente me dice, usted el año pasado yo la llamé y le dije que no tenía trabajo, que estaba muy deprimida y que no tenía plata para comprar la boleta. Y usted me dijo, ah, ah, venga, yo se la regalo. Y ella llegó al encuentro y me dice, doctora, usted salvó mi vida. Yo estaba pensando en suicidarme. Y todo lo que sucedió ese día hizo que yo cambiara de opinión y que decidiera buscar ayuda profesional, que decidiera venir a sus grupos, que son los círculos de mujeres, y que básicamente como que hubo una luz, fue como una señal ese día. Y eso, en ese año dije, wow, era la señal que yo necesitaba para decir, vamos para adelante, no necesitamos de nadie. Y me metí en el reto de hacerlo yo a través del Centro Integral de la Mujer, a través de hacerlo, pues, con las mujeres del círculo. Y así se han hecho cinco encuentros y este es nuestro sexto encuentro. ¿Qué va a pasar en el sexto encuentro? ¿Cuáles son las cosas diferentes que traen? ¿Qué es lo que pueden esperar las mujeres el 29 de septiembre? Bueno, mira, Andreita, hay varias cosas. Primero, te dije que había parado dos años para mirar, para evaluar, pero también para reinventarme yo. Porque soy una persona que vive reinventándose. Soy una mujer que quiere retos nuevos, cosas nuevas, y que me vivo reinventando. ¿Qué hay de diferente en el sexto encuentro, septiembre 29? Primero, va a ser un encuentro a nivel nacional. Segundo, no estoy sola, como otros años, que, bueno, nunca he estado sola, pero que me refiero a estas alianzas profesionales este año, pues, estoy con una aliada maravillosa, que ha sido una aliada de vida y cómplice, amiga, pero también una mujer que admiro y que todas admiramos, Ángela Franco. Ella fue la presidenta de la Cámara Hispana de Washington, D.C. Y, bueno, y ahora está con nuevos retos. Y asumió también el reto de unirse junto a mí a este sueño de ayudar otras mujeres. Entonces, tenemos mucho más fuerza. Y el hecho de que sea a nivel nacional, pues, es algo diferente, porque, obviamente, siempre lo hemos hecho aquí en nuestra área, pero van a venir mujeres de otras partes. Seguramente este año, no sé cuántas vendrán de fuera, pero queremos que esto sea algo que trascienda. Y que las mujeres de fuera se den cuenta que aquí en el DMV, también hay mujeres latinas que nos empoderamos y que nos unimos cuando hay este estilo de eventos. Por eso, me va a encantar que estén todas. El sexto encuentro trae dos invitadas internacionales, una de Colombia y otra que viene de México, con temas de crecimiento personal. Una de ellas es Patricia Molina, que es una astróloga y es una mujer muy reconocida en Colombia y a nivel internacional. En España dicta muchos cursos de la parte energética, de cristales, de cómo también aprender a manejar nuestras energías. Pero también viene Paula Franco Vasco, quien trabaja todo el área de felicidad, de psicología positivista, y trabaja el cómo aprender a ser felices, cómo aprender a conectarnos con nuestras emociones, pero cómo aprender a conectarnos con nuestra realidad, nuestro presente y nuestra felicidad. Tenemos invitados, pues obviamente, profesionales maravillosos en este día y yo creo que esos son los retos que tenemos, ¿verdad? Solo falta ahora, pues solo faltas tú, que me estás viendo. ¿Para qué? Para inscribirte, para estar en un encuentro que más que un encuentro es un movimiento, un movimiento de mujeres que queremos este año, en vez de la hispanidad, decir, sí, somos latinas. Nos sentimos orgullosos de eso. Somos mujeres, somos inmigrantes, pero también pertenecemos a este país y queremos de una u otra manera que muchas mujeres que se sienten solas no se sientan solas, porque nos tienen a un grupo grande de mujeres. Ese movimiento de crear conciencia de que nuestras raíces son nuestro mayor orgullo, nuestra mayor fortaleza, pero que la gente entera sepa, y en Estados Unidos sepan que las mujeres inmigrantes nos unimos también para crecer como personas, para conectarnos, reinventarnos y crecer. Son las tres palabritas que vamos a trabajar este año. ¿Cuándo va a ser la hora, las mujeres interesadas que pueden registrarse, dónde pueden tener información y también los caballeros, dónde pueden darle un regalo, ¿no? Es información también para ellos, para los hijos, para los esposos, para los hermanos, que le den un regalo a esa mujer cercana que tanto quiere. Mira, y ahí te tengo una anécdota linda con los hombres, porque muchos de ellos me llaman al programa de radio donde pertenezco y me dicen, ¿por qué un encuentro de mujeres y no de hombres también, verdad? Pero sin embargo, muchos de ellos han hecho este día en que les dan un regalo de decirles, ¿sabes qué? Te mereces un día para ti, porque las mujeres no nos damos días, Andréita. Damos para todos, pero no para nosotros. Entonces, no solamente les dan eso como regalo, sino que ese día me han llamado varias mujeres después a decir, doctora, pasó lo que jamás me imaginé que iba a pasar. Llegué, la casa limpia, comida hecha, flores, como una celebración de decirle te amamos y qué rico que te hayas tomado este día. Para mí esas pequeñas anécdotas son grandes, grandes factores por los cuales tenemos que seguir luchando para eso. ¿Dónde se puede inscribir la gente? ¿Dónde pueden comprar su tiquete? En la página www.latinas-usa.com. Es fácil. latinas-usa.com. Pueden también llamar a mi número telefónico, yo sé que toda esta información aparece ahí en pantalla, al 240-426-3756. 240-426-3756. 29 de septiembre es un domingo. No tenemos excusa de con quién voy a dejar los nenes, no, los domingos tenemos mucha gente que nos las puede cuidar. También va a ser de 8 de la mañana, 6 de la tarde. Y bueno, pueden inscribirse a través de esta página, a través de mi número si quieren alguna otra información. Pero también es importante, vengan en grupo, invita, pasa la voz, porque necesitamos que este movimiento de latinas USA, pues bueno, sea un movimiento grande. Entonces, yo sé que contamos contigo también para ese día. Sé que, bueno, esta mujer hermosa, profesional, madre, mujer también inmigrante como tú, va a ser nuestra maestra de ceremonias del evento. Y eso nos tiene muy contentas, Andrea. Gracias por haber aceptado. No, doctora, yo feliz de haber aceptado también esta hermosa invitación. A nivel personal me llena muchísimo poder ser parte de este encuentro nacional de una manera diferente este año, que me tiene sumamente emocionada poder también conectarme con tantas mujeres latinas, no solamente en nuestra área, sino en general que puedan asistir al evento. Muchas veces, si quiero cerrar con eso, doctora, es algo que mencioné muy importante. Nosotros compramos boletas para un artista, para ver nuestro artista favorito. Vamos al médico quizás a cuidar nuestra salud física. Estamos pendientes de todo lo de los hijos de la escuela, de que el marido lleve el almuerzo al trabajo, etc. Muchos roles y muchos sombreros nos ponemos como mujeres. Pero la importancia de crear un día para nosotras, dedicarnos a nosotras, y es la oportunidad de chequear nuestra salud emocional. Cerremos con un mensaje importante explicando esto, doctora. Sí, mira, Andrea, creo que es un cierre importante el decir que las mujeres a veces nos saboteamos nuestro progreso. Las mujeres creemos en todos los demás y cuidamos a todos los demás, pero no cuidamos de nosotras mismas. No cuidamos nuestra salud emocional, no cuidamos nuestra salud mental. Muchas mujeres son cabeza de hogar y yo diría que todas somos las jefas de los hogares. En las mujeres está el cambio, está el poder, está el hecho de que una familia sana, pues depende también, no solamente, obviamente, los hombres son importantes, pero una mujer sana también aprende a tener una relación de pareja sana y, por lo tanto, unos hijos sanos. Ese es el éxito de una mujer. No es solamente el tener un éxito profesional o el tener una empresa, es el cómo aprendemos a transitar las emociones. Y por eso es que yo las invito a todas, mujeres hermosas, acompáñennos, acompáñennos el 29 de septiembre porque es una inversión para tu vida, que básicamente es eso, ¿verdad? Vivimos comprando miles de cosas que no necesitamos. ¿Por qué no comprar un día para nuestra salud mental, para reírnos porque va a haber rifas, va a haber música, bailamos, brincamos, como digo yo, lloramos y también salimos reinventadas, que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia Campos, por habernos acompañado, por habernos brindado este espacio, por información tan importante y valiosa para las mujeres latinas y sus familias, su alrededor, su círculo y su entorno. Ustedes ya lo saben, la doctora Claudia Campos en MyMC Media, invitándolas a todas ustedes, latinas, mujeres, que no solamente están aquí en Montgomery County, sino también en el área y a nivel nacional, a la que participen a este importante Encuentro Nacional de Mujeres Latinas USA, el 29 de septiembre, aquí en Bethesda, en nuestra casa, va a ser ese evento y más información lo pueden encontrar en la página de internet, www.latinas-usausa.com. Estuvo con ustedes Andrea Serral de MyMC Media, junto a la doctora Claudia Campos. Muchas gracias. Gracias.